La gente estaba esperando en realidad que lleguemos con estos memoriales que van a ser presentados en la ciudad de La Paz, pidiendo la inmediata liberación del gobernador y pidiendo que se haga escuchar la voz de todos los cruceños y bolivianos que estuvimos en las calles durante los 21 días de lucha de Revolución Ciudadana en 2019. Como ustedes pueden ver, existe la voluntad absoluta, existe la voluntad en base a los principios que reflejamos, que demostramos los ciudadanos en el 2019 y no existe temor a un órgano judicial perverso y corrupto como el que tenemos en el país. Únicamente mostrar la cédula de identidad, consignar correctamente el nombre, el número de carnet, la firma y la huella. Ellos tienen todo el sistema y van a poder verificar que quienes firman aquí son cruceños valientes. No hay gente fantasma, no son los muertos que ellos utilizan para votar y hacer fraude. Es gente de carne y hueso que está viniendo aquí a decir, yo también fui parte de los 21 días.